Es bien sabido que Image Comics suele regalarnos grandes títulos de autores independientes. Hace unos 5 años les habría dicho que esta editorial no merecía mucho la pena ya que en aquellos entonces era mucho más fanático de las series de Marvel, DC y Dark Horse. Siempre relegaba a Image hasta que me animé a descubrir sus historias poco a poco. Con el paso de los años, hoy puedo decir que, de hecho, es mi editorial favorita. Ustedes habrán dado cuenta con mis reseñas de esto último ya que casi cada semana les traigo por lo menos un título de esta editorial. Y en esta ocasión hablaremos de una serie de drama policíaco y detectivesco con mucha acción culinaria. Chew es un cómic escrito por John Layman e ilustrado por Rob Guillory para Image Comics publicado entre 2009 y 2016 con un total de 60 números y algunos números especiales, publicados de manera ininterrumpida en una serialización mensual, algo que, aunque parezca extraño, es algo muy raro en la editorial, ya que la mayoría de sus autores dejan por meses sus obras en hiato dentro de esta editorial por la libertad brindada a los artistas y escritores. Para empezar, debo ser claro en una cosa, Chew tiene una narrativa excelente. ¿Por qué digo esto? Porque en los 60 números que leí de la serie no encontré algún solo ejemplar que fuera meramente relleno, como muchas obras que se alargan por años. Hace poco les mostré un ejemplo de ello con la historia de 100 Bullets, que aunque fue excelente, al final sí nos dejó con muchos números de relleno para cubrir la cifra simbólica de 100 números. Lo mismo ocurre con otras como Preacher, Why the Last Man o The Voice, que son algunas grandes historias, pero con uno que otro momento flojito. ¿Por qué Chew no tiene relleno? Simple, la historia ya estaba escrita en su totalidad cuando John Layman la presentó a Image, y te puedes dar cuenta de ello a lo largo de la serie en la que nos dan guiños a lo que sería el último número. No es que Layman ya tuviera escrito 60 guiones, sino que ya tenía estructurada la historia, el desarrollo del argumento, qué personajes vivían, cuáles morían, dónde se desarrollaría todo, cómo se haría, en fin. Él ya estaba seguro de que la historia tendría 60 números desde un inicio, y lo ha dicho en muchas entrevistas. En conclusión, John Layman se preparó con mucha antelación para presentarnos una historia digna de leerse, y ese es un buen punto de partida para animarte a leer la historia, ya que gracias a esa preparación, no tuvimos que sufrir con argumentos y personajes sacados de la manga a lo JK Rowling y de ahí que no tenga relleno. En esta ocasión, me quito el sombrero ante este gran autor. Pero bueno, ya nos entretuvimos mucho en este punto, vamos a hablar de la historia en sí. Chew nos cuenta la historia de Tony Chew, quien además de tener un apellido fonéticamente muy parecido al título del cómic, es un agente de la FDA. ¿Qué es esto? Una especie de FBI enfocada en crímenes alimenticios y todo lo que tenga que ver con lo culinario, principalmente peleando con traficantes de pollo y los consumidores de este último, ya que esta ave está prohibida para su consumo en esta ucronía en la que se desarrolla la historia. Prohibido porque años atrás fue la responsable de la muerte de varias personas y nadie sabe por qué. Sin embargo, la historia, además de contarnos el desarrollo de este argumento, también nos presenta diversos casos en los que Tony Chew y su compañero John Colby estarán involucrados. Pero hay algo que se me está pasando contarles. Tony Chew es un psibopático. Y sí, sé que estás pensando que no sabes qué demonios es eso, pero no te preocupes, es que yo tampoco lo sabía, pero el cómic se toma la molestia de casi en cada número explicártelo. Un psibopático es capaz de tener un acercamiento psíquico a lo que está mordiendo siempre y cuando esto esté o haya estado vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que al comer una verdura sabrá dónde fue cultivada, qué pesticidas se usaron y todo el proceso que pasó hasta llegar a su plato. También puede saber el origen de los animales que consume y aquí viene lo interesante, ya que al morder a un ser humano puede saber el crimen que cometió o del que fue víctima o en su defecto adquirir los conocimientos que éste posea, algo muy útil para un agente federal del gobierno. A lo largo de la historia descubrimos a nuevos personajes como un vampiro, un gobernante de una isla paradisiaca que está cultivando una especie de fruta alienígena que sabe a pollo, a la familia de Tony Chu, a un montón de personajes con poderes similares a los de Tony pero con diferentes variantes, todas relacionadas con la comida y mi favorito, pollo, un pollo alterado que es básicamente el terror del diablo mismo y que ha salvado al mundo incontables veces. En fin, la historia carece de sentido alguno pero eso lo hace totalmente divertida y eso no quita que la acción y la excelente narrativa que posee sean para menos. Al final disfrutas de una gran obra con giros interesantes llena de humor, acción policíaca y hasta inspiraciones de la cultura popular. En cuanto a las ilustraciones de Rob Guillory, éstas fueron bien hechas a lo largo de toda la historia y se adapta muy bien al ambiente casi caricaturesco de la trama y de los personajes. Realmente el dibujo no es un punto muy fuerte pero eso no le quita lo recomendable a la obra. Hay algunos diseños de personajes que no me convencen al 100% pero al final disfruté de la historia y eso salva mucho la obra. Aunque el dibujo no es malo para nada, solo le faltó pulirse en cuanto a diseño de personajes y sinceramente a manera personal los trazos no me gustaron mucho. Pero ya es cosa mía. Por ahora los dejo con mi veredicto final. ¿El cuál es? Al final creo que dije todo lo que quería decir en esta reseña así que no creo que haya otra cosa que agregar. Realmente recomiendo esta historia y sobre todo si tienes pensado hacer tu propio cómic, libro, película o algún guión ya que este cómic es una muestra de cómo estructurar una historia desde el inicio y sirve como material de apoyo para los futuros escritores. Así que anímate a leer Chu. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó. Comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de que otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder. Nos vemos del otro lado de la FDA.